¡Eh! ¡Que mamá come demasiado! ¡Gordar, está claro! Tampoco hace falta ser tan directo. Con lo cara que era esta fal... ¡Decidido! ¡Ha llegado el momento de perder peso! Bah, siempre dice lo mismo. Ya verás como para el domingo ya lo ha dejado. ¡Ah, ya! Os lo advierto, esta vez lo digo en serio. Esta es la tele. Tengo que pensar en qué es lo que voy a hacer antes, ¿no? ¡Qué buena pinta tiene eso! A lo mejor me lo compro. Si tienes dinero para eso, mejor será que... Lo ofrecemos al precio especial de 25.800 yen. En tres cómodos pagos... ¿Qué hacía esto? O con el otro trasto que hacía esto. Es que eso es muy caro. Para empezar, prepararé comidas que no engorden nada. ¿Otra vez vamos a pasarnos el día comiendo solo verduras? Verduras con patatas y pimientos rellenos de cas. ¿Se porculeran? Se recuperan. ¿En serio? En pocas palabras, al hacer régimen se tiene cada vez más hambre hasta que no puedes aguantar y te das un atraco. ¡Voy a hacerlo con cuidado! ¿Y eso quiere decir...? No seas impertinente. Te advierto que yo antes comía poco. Ahora estoy engordando porque siempre me acabo comiendo la sobra. Me da igual que haya pimientos o zanahorias. Os lo comeréis todo sin dejar nada en el plato. Lo digo también por ti. Acabo de decirte que no apartes el pimiento y tú vas y lo quitas. Lo guardaba para luego. No digasme. Si sigo con esta manera de comer seguro que adelgazo. Eso sí sigue. ¡Bienvenido! Eh, si es la salida norte de la estación. No sabía que hubiera un restaurante. Y la especialidad de la casa es ni más ni menos que... ¡Aquí está! ¡Aquí! Queda terminantemente prohibido ver programas de cocina hasta que haya terminado con mi dieta. ¿Eh? Venga, no seas exagerada. He dicho que no. Esta vez no pienso su... Los mejores bufes libres. El delicatessen en el barrio. Pero es que en la tele no ponen nada que no trate de comida. Una semana después. Mejor. Si tú lo dices... He recibido mi justo premio por aguantarme las ganas de comer durante... ¡Anda! ¿Eh? No habrá otra vez eso, ¿no? Lo sabía. Gelatina. Es muy sana. Ya, pero ayer la comimos casi igual. Y la de antes tenía cierto regusto a limón, pero nada más. Y en que es más fácil sucumbir a la tentación. Si te viera comiendo pastel a mi lado, me volvería loca. Pues come gelatina, mamá. Estoy harta de gelatina. Y tú siempre tan egoísta. Pues tendrás un montón acumulada. Llevo tanto tiempo comiendo gelatina. Captado la idea y ahora súbete los pantalones. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. ¡Lo tengo! ¿El qué? ¿Listo, Shinozuke? Sí. ¡Fuerte más vueltas! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué me es? ¡Toma, Kasama! ¿Y es? ¿Te gustaría ir al colegio Ashford? ¿Igual que yo? No, yo lo que quiero es intentarlo en el colegio San George Cluluni. ¡Qué bien! En San George es lo mejor. Bueno, tanto como chupado. Pero sí que creo que puedo aprobar su examen. Igual que yo. Mi mayor objetivo. ¡Caca, caca, caca! ¡Ey! ¡Hola, Kasama! ¡Vaya mierda! ¡Nos estás saludando! No está bien decir... Pero... ¿Qué te pasa, Kasama? ¿Por qué no juegas conmigo como siempre? ...de lunares que tiene cada uno en el cuerpo. ¡Claro que no, hombre! ¿Le has seguido la corriente, Kasama? ¿Sabes? ¿Me has oído? ¡Eso, déjale! ¡Te lo dice a ti! Kasama no tiene nada que ver con un chico tan vulgar como tú. Kasama va a ir a un famoso colegio privado. ¡Cado! ¿Qué chico tan desagradable? Desde luego. Estoy cansado. Descansaré por lo menos media horita. ¡Ay, jolín! ¡Qué hambre! Será mejor que pique todo. Voy a comérmelos en secreto. Vamos allá a estudiar para el examen. No debería haberme comido todos esos planes. ¡Pero qué suerte! Una tontería de las gorzas. Pero este examen era solo de... Dice contestarte a esa pregunta. ¿Cómo es posible que alguien tan prometedor haya sacado... ¡Sé la palabra, Kasama! Pero... ¿Qué está saliendo aquí, Kasama? Conozco ese olor. ¡Qué calentito! Tocando tu piel, Kasama. ¿Te das cuenta de lo que significa? ¡Puedo hacer el favor de no hablar así! Él me porté muy mal contigo. No me acuerdo. Me apetecería más jugar a fútbol, ¿vale? Estoy bien. Puedo seguir solo. Va, no seas tímido. Es que me sabe mal. ¿Qué name? Si no, Shuke, te he dicho que eso no. Ahí va. Cada vez reaccionas más rápido. Eje, je, 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 je. ¿Eh?